Ah, yo no sé. El nombre es suyo. Juan Carlos Molina. Usted es el propietario de estos terrenos. Yo soy hermano del dueño de José Rafael Molina. Usted lo está representando a él acá. Representando a él, está fuera del país. ¿Qué es lo que ha pasado con estos terrenos entonces acá? Estos terrenos se han dado el lujo, yo digo que serían delincuentes, de coger la tarea de engañar a personas, digo a payasos, porque un terreno aquí, ¿cómo que le van a vender un solo a una gente? 30 mil, 40 mil pesos, 50. Y ya van tres veces que estamos en lo mismo. O sea, van tres veces que le invaden los terrenos. Tres veces. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la garantía que le dan las autoridades con relación a esto entonces? ¿Cuál es el llamado que le hacen? A la gente que pretende meterse acá. Cada vez que uno viene, salen corriendo. Hoy tiraron tiro. Hay un liceo, una escuela, ahí lado. ¿Me entiendes? Imagínate, le pego un tiro a un muchacho de eso. ¿Tiene su título? Título delindado a nombre de José Rafael Molina Valeria. ¿Cuántas tareas tiene? Son 21 tareas. 13 mil ligados en México.